Música Muy buenas Si alguna vez se han preguntado Que marca Hace esta memoria Pues Aquí esta Esta misma vez la acabo de sacar Miren nada mas Nada menos que Empanía de Toshio Dice Toshio Nada mas ni nada menos Y si querían saber Que las hacía Aquí esta DT 109 8 GB Hay una de 16 de esta misma Y son Si no es si mal son Kickstone Miren nada mas Bueno Amigos Eso era todo Para que lo sepan Ok Nos vemos Bye Música 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 Gracias por ver el video.